Si la música se puede apagar, se nos va a meter toda la música ahí. Sí, pero da la música todo. ¿Estamos todos? Sí. Bueno, Ana, primera victoria como profesional en Ladies European Tour. Se te ve la sonrisa, se te ve la cara. ¿Cómo has disfrutado durante los cuatro días? Pero cuéntame, ¿cómo has vivido el día de hoy? El día de hoy intento buscar la palabra y no sé cómo explicarlo. O sea, mi hermano y yo hemos ido al campo a hacer nuestro trabajo. O sea, lo que veníamos haciendo toda la semana. Pero ahora que he terminado el torneo te puedo decir que hemos flipado. O sea, hemos disfrutado como niños chicos. ¿En quién te has acordado al meter ese último pati y saber que he ganado el primer torneo? Tío, no me... Ha sido un cúmulo de saborear todo el esfuerzo y acordarme del esfuerzo personal y el esfuerzo que lleva haciendo toda mi familia y todo mi equipo durante no sé cuántos años de mi vida. Cuéntanos, ¿qué significa esta victoria para ti? Un sueño cumplido. Uno de los muchos sueños que tengo. Así que nada, sobre todo significa que el trabajo realmente merece la pena y que el camino por el que voy es bueno. Ana, te hiciste profesional en agosto, no lo ha hecho ni un año. Tu quinto torneo y vienes y ganas y esto te clarifica mucho el futuro, que al final es lo que estabas un poco padeciendo, ¿no? Sí, ya te digo, mi vida acaba de hacer un giro de 360 grados y bueno, sí, me cambié un poco la vida. Es verdad que no ha pasado ni un año, pero tenía muchas ganas de ganar ya. Venía mucho tiempo sin ganar, así que todo sabe diferente. Ahora tienes mucha prisa, ¿no? Estás tratando de ver un montón de porculeos, tengo que preparar un viaje a tope, ¿no? Sí, yo la verdad que no tengo, y creo que sabe más mi equipo que yo, pero sí creo que ahora tengo que decidir si me voy, si me quedo, si juego, si no juego, sí, sí, un poco lío. Cuéntanos un poco en cuanto al juego, tus sensaciones, ¿cuáles han sido las claves de esta semana? La cabeza, determinación en todo momento. Creo que cuando se presenta un torneo tan grande como este, si no tienes la cabeza en el sitio en el momento y vas con determinación, no hay nada que hacer. También te digo, he pegado muy buenos drives, muy buenos hierro a bandera, muy buenos pads, pero yo creo que lo que más me quedo de la semana es la cabeza. Por último, háblanos del campo, porque la verdad que hemos recibido muy buenos comentarios de todas las jugadoras, pero ¿qué te ha parecido a ti, sobre todo en cuanto al público, en cuanto al estado del campo? En cuanto al estado del campo, 10 de 10. Encima intimida mucho del ti de salida, cosa que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, el público, qué te voy a decir, esto ha sido una pasada, ha vibrado conmigo en todo momento. Yo creo que yo he disfrutado, o sea, ellos habrán disfrutado, pero yo con ellos también. O sea, sin ellos no hubiese sido igual. Ibas muy concentrada jugando, pero es verdad que cuando metías un buen golpe, fuera un par, fuera para ver si soltabas el puño, pegabas el grito, ¿eso es parte de tu preparación para expulsar un poco energía negativa o positiva? Buena pregunta. Es verdad que yo siempre sé cómo voy y la verdad que el puño me sale muy natural. O sea, no lo hago por energía positiva o negativa, es simplemente para reforzar, que está haciendo las cosas bien, ve con calma, queda mucho y paso a paso. Grandes semanas dentro del mundo del deporte en general. Gana Adrianaus, gana John Rahn, en Madrid la final de fútbol contra un equipo extranjero. Ayer, Carlos Alcalá, ganando Jokovic, ganas tú una gran semana del deporte español. Sí, sin duda. De hecho, me enorgullece mucho, ¿no?, estar entre esos nombres que acabas de mencionar y, bueno, deseando que gane ahora la final del tenis, él. Pollito, diario de una pro, día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cuatro, día cuatro. Enhorabuena, Ana. Hoy sí me has hecho llorar casi un poquito más. Casi un poquito. Casi un poquito más. Un poquito más que ayer, ya tenía ahí ola con Gohan. Pero es que ha sido impresionante el público contigo, tú andando, no te podías seguir andando, ni a ti ni a tu hermano, que es una machín, no os podías seguir andando. Ibas en Focus, me estaban escribiendo las jugadoras, Piti, está en zona, está en zona. Y digo, ¿cómo está en zona? ¿Ves que no he llegado a por ella? Máquina, Anita. Enhorabuena, tío. Muchísimas gracias. ¿Cómo se vive eso por dentro? Ya te digo, es una mezcla de sensación, ¿no? Es como que tú cuando trabajas, confía que este momento va a llegar, porque nunca sabes cuándo. Y ahora que lo estoy viviendo, no te lo puedo explicar. Es una mezcla de todo el sacrificio y todo lo feliz que te hace hacer a lo que te dedicas, ¿no? No sé, todo es muy guay. Ayer la Vuelta Récord se la dedicas a tu madre. Sí. Hoy, con este triunfo, consigues tarjeta de Ladies European Tour para este año y para el que viene. ¿Se lo dedicamos a Sergio? ¿O a quién? ¿O a ti? A mi equipo, por supuesto. A toda mi familia. A todo mi círculo que está ahí detrás mío, vaya bien o vaya mal, y que ellos saben quiénes son. ¿Vas a hacer las maletas para Tayla? Bueno, ahora tendréis tanto que pensar, tanto que planificar. Mucho. Tengo tan pocas ganas de pensar, pero tengo que pensar, tengo que pensar. Sí. Muy grande, Ana. Gracias. Diario de una campeona. Llevamos el Open de España, llevamos el Madrid Ladies Open. Welcome to Madrid. Thank you. Esta es tu casa, tía. Te la has ganado, además, a pulso, a base de puños. Gracias. Muchas gracias. Ana, el tener aquí a tu familia, a tu padre, a tu hermana, a tu hermano de Cádiz. Siempre que juegas en España, el Open del 2020 de tercera, el del año pasado, decimoprimera, el jugar en España con el público, con la gente cerca, ¿te motiva o te hace jugar de forma especial? Es algo que tengo que pensar, porque, claro, ya son muchas casualidades, ¿no? Pero yo creo que sin duda me ayuda. Más que nada porque soy una jugadora muy pasional. Entonces yo creo que eso me ayuda, el sentir la energía de la gente sumado a mi pasión. Yo creo que a lo mejor a lo que otro jugador le llevaría por la desconcentración, a mí me mantiene, ¿no? Como más en el sitio. Ha sido una Greencock, ¿no? Una gallo de pelea en tu universidad. Eso está ahí, ese gallo de pelea, ese apoyito, vamos, pollito. Lo que te ha forjado también la universidad americana. Sí, de hecho, mi entrenadora en su día me reclutó porque decía que le encantaba mi actitud. Yo creo que a la vista está, ¿no? Que peleo por todo, hasta el final, pase lo que pase, sea bueno o sea malo. Y bueno, espero seguir así toda mi vida. Has jugado en Augusta, has jugado en Lardor Palmer, un US Open, esa proyección que tenías de amateur. Bueno, ahora se ve reflejada, ¿no? Eso estaba ahí por algo. Sí, sí, yo siempre lo he dicho que toda la experiencia que he recogido de todo año, incluso cuando jugué mi primer Open, fue algo súper importante en mi carrera. Por eso nunca me he arrepentido de no haberme pasado a profesional, ¿no? Cuando todo el mundo decía, jo, debería haberte pasado a profesional, ¿no? Es que estaba aprendiendo. De hecho, me pasé a profesional y seguí aprendiendo. Y hoy, bueno, pues puedo disfrutar un poco de la recompensa del trabajo. Me decía tu padre que cuando tenía seis años y te regaló unos palos de plástico se los tiraste a la cara y le dijiste que yo quiero ser profesional, fíjate. Sí, yo le dije, papá, de plástico no, de verdad, hijo, como tú. Y aquí estás profesional y ganando, ¿eh? Sí, muy fuerte. Igual es muy grande, pero te ves, el gol femenino español necesita un referente. ¿Te ves que puedas ser tú? Sí, ¿por qué no? Sí. Sí es que me molas, tío. Sí es que me molas. Gracias. Esa actitud de sacar el puño, eso no hace nada, lo hace la gente que tiene carisma y tú tienes carisma y carácter, se transmiten en el campo, los gestos, eso es muy importante para atrapar a la gente a un deporte que a lo mejor no conoce porque necesita referentes, los niños firmándote, pidiendo autógrafos, eso es ser referente y ser ejemplo. Todo muy especial, te digo, he soñado con esto toda mi vida, toda mi vida y hoy lo estoy viviendo. ¿Puedes saber el termelo, nena? Pues nada, un saludo ahí a la gente que te sigue. Gracias, Ana. Gracias.